Esta noche falleció el luchador Abismo Negro. El rey del martinete, Abismo Negro, ha muerto. Hoy relojamos con enorme gratitud, Abismo Negro. ¡Abismo Negro! ¡Solamente hay uno! ¡Y ese soy yo! ¡Abismo Negro! Tenía 37 años de edad. Que empezó a gritar que el diablo estaba en el camión. Y él salió corriendo. Lo que nunca supo, es que abajo había un barranco. Y ahí murió.